Lo que voy a interpretar, me pidieron hace una semana participar en este motivo acto y por supuesto acepté. Enseguida el problema es que tocar en un acto, una música adecuada para ello. Estamos grabando un disco monográfico del compositor Jesús Villarrojo y Jesús Villarrojo tiene una pieza que se llama Oración Serena que data del año 2004 y está dedicada precisamente a las víctimas del 11M. No lo dudé un momento y pensé que la mejor pieza que podríamos interpretar hoy es esta pieza dedicada, como he dicho, a las víctimas del 11M y además en una versión, en la primera versión, o sea en el estreno mundial de la versión para saxofón y acompañado de piano, aunque en esta ocasión por el espacio sea piano digital. Gracias. Oración Serena Oración Serena Oración Serena Amén. 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 Amén.